Teniendo en la conciencia que estas votaciones no son iguales a las votaciones que anteriormente se han realizado. El ministro de Salud insiste en la necesidad de respetar los protocolos, el correcto e indispensable uso de la mascarilla y distanciamiento social el día de las elecciones, para evitar que los centros de votación se conviertan en focos de contagio. Hoy nos podemos acercarnos como usualmente se realizaba años anteriores, que íbamos con toda la familia, con todos los niños, porque estamos ante una situación sanitaria a nivel mundial, que debe generar el cumplimiento de las medidas y tomar las precauciones correspondientes. Advierte el infectólogo y ex viceministro de Salud, Ernesto Navarro Marín, que si no se cumplen las medidas sanitarias, los casos de coronavirus podrían dispararse, por lo que llama a mantener los casos a la baja. El último dato es de 164 nuevos contagiados del 21 de febrero. Hay un descenso franco, por lo menos la culpa de esa me lo dice. Mi temor es que ahorita con las iluminaciones que puede haber durante las votaciones, es unas dos semanas después haber un aumento de casos. De las 20.000 vacunas que ingresaron el miércoles 17 de febrero, solo quedan cerca de 4.000. Y el ministro habló sobre los efectos secundarios tras la aplicación de la dosis. Dolor en el sitio de la punción. También hemos observado como de alguna manera se han presentado dolores de cabeza, leves incrementos en la temperatura, ha habido causas de síntomas de náuseas, hemos observado en ocasiones rash localizados y son de alguna manera las que están descritas a nivel internacional. En otro tema, el funcionario de nuevo descartó que en El Salvador se reporte ni un solo paciente con el hongo cándida auris. Aseguró que el resultado dio lo contrario. Pero sí hay lineamientos de actuación para el personal de salud ante un posible caso sospechoso. Observamos ciertas declaraciones en las cuales se aseveraba que se ha identificado cándida auris, eso no es preciso porque están los resultados reportados por los hospitales correspondientes donde no es específicamente cándida auris. Por su parte, Navarro Marín advierte que las personas que están en cuidados intensivos o sufren de diabetes son más propensas a contagiarse y que el hongo crezca con facilidad. Lo alarmante es que no hay un tratamiento que pueda prevenirlo. El tema es que cuando venga ese hongo aquí, el problema es que ese hongo es multiresistente. Todos los medicamentos que nosotros utilizamos en el tratamiento de las cándidas, llámese en este momento cándida porque es el género, en este caso la especie auris, pero aquí tenemos otros hongos que son cándidas, albicans, cándidas tropicales, etotropicales, etc. Por lo tanto, que va a estar en el país con seguridad que sí. Y yo le doy medicamentos con asolo, todos los medicamentos que yo sé que sean para los hongos. Como es multiresistente, considera que no le va a hacer efecto, que yo se lo esté dando. Y si no le hace efecto, la enfermedad que le produzca, que puede ser sistémica en sangre, en vasos, pulmones, por todas partes, eso va a permitir que el hongo se disemile y pueda fallecer la persona. Ese es el temor que se tiene cuando sabemos que este hongo es multiresistente. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.